Los notas, los notas, los estás notando. ¿El qué? Los neutrinos nos están atravesando ahora mismo. ¿Los notas? No. Ah, yo tampoco. Neutrinos, partículas diminutas que nos atravesan cada día y no interaccionan con casi nada. Para poder detectarlos, los científicos montan aparatos potentísimos, como Antares, un telescopio de neutrinos en el mar Mediterráneo. Pero, si estos neutrinos son tan difíciles de cazar, ¿cómo lo consiguen Antares? Es más, ¿qué es un neutrino? ¿Y qué hace ese telescopio bajo el agua? ¿Nos hemos quedado sin sitio en la Tierra? Es para que los científicos vayan a la playa cuando se aburren. ¿Qué pinta ahí? Bueno, paremos el carro. Antes de lanzarnos a entender cómo funciona un telescopio de neutrinos, tendremos que entender qué es un neutrino. ¡Esa me la sé! Son un tipo de partícula elemental. Ya, pero ¿qué significa exactamente eso? Pues... las partículas elementales son la unidad más pequeña de lo que se compone absolutamente todo. No, sí, eso es muy bonito y tal. Lo que te quiero decir es qué significa exactamente eso. Déjame que te lo explique así. Mi mano, por ejemplo, está hecha de células, que se compone de moléculas. Pero las moléculas están compuestas por átomos. Estos, a su vez, están hechos de protones, neutrones y electrones. Podemos ir aún más allá y decir que los protones y los neutrones están hechos de quarks. Pero, ¿y los electrones? ¿Y los quarks? ¿De qué están hechos? La verdad es que... de nada. No los puedes partir en trozos más pequeños. Por ahora. Son lo que llamamos partículas elementales. Aunque antes pensábamos que los protones y neutrones eran estas partículas elementales. ¿Quién sabe en un futuro? Pero bueno, por ahora nos vamos a quedar con los electrones y los quarks. Eso sí, estas no son las únicas partículas que existen. ¡Hay un montón! Ahora bien, ¿qué tipo de partículas son los neutrinos? ¿Qué propiedades tienen? ¿Qué hacen en general? ¿Les gusta la tortilla de patata con o sin cebolla? Lo típico que hay que saber en una primera cita. Para contestar a todas estas preguntas, primero tendremos que hablar sobre un principio fundamental en la física de partículas. El principio de exclusión de Pauli, que, como el nombre ya nos ha spoileado, fue formulado por el físico austríaco Wolfgang Pauli. Lo que nos dice este principio, básicamente, es que dos partículas idénticas no podrán estar en el mismo estado al mismo tiempo. Pero esto no se aplica a todas las partículas, así que nos quedamos con dos grandes grupos. Por un lado, tenemos a los fermiones, que son los que sí siguen el principio de exclusión de Pauli, por lo que dos fermiones idénticos no podrán ocupar el mismo estado al mismo tiempo. Por ello, los fermiones son los encargados de formar la materia que nos rodea. Por otro lado, están los bosones, a los que no se aplica este principio, por lo que pueden hacer más o menos lo que les salga de las narices en este aspecto. Los bosones se encargan de transmitir las fuerzas fundamentales de la naturaleza. De estos dos tipos de partículas, los que nos interesan son los fermiones, que podemos dividir en dos grupos más. Primero tenemos a los quarks, que están sometidos a la fuerza nuclear fuerte, la responsable de la estabilidad de la materia, pero ahora mismo nos dan un poco igual. A nosotros nos interesa lo otro, los leptones. A diferencia de los quarks, los leptones pasan bastante de la fuerza nuclear fuerte. Dentro de los leptones tenemos dos tipos de partículas más. Los leptones con carga eléctrica y nuestros queridos neutrinos. Existen tres leptones cargados diferentes, nuestro amigo el electrón y sus primos más pesados, el muón y el tauón. Por cada leptón cargado tenemos un neutrino, así que vendrán en tres sabores, el neutrino electrónico, el muónico y el tauón. Además, todas las partículas vienen con sus respectivas antipartículas, con las que se pueden aniquilar. ¡Una fiesta, vamos! Los neutrinos nos interesan porque, aunque no lo parezca, son uno de los tipos de partículas más comunes en el universo. ¡Si es que salen de debajo de las piedras! ¡Pero literalmente! Durante el decaimiento radiativo de ciertos minerales en el interior de la Tierra se generan neutrinos. Bueno, antineutrino, pero tanto muerta. Pero también en las centrales nucleares, en los aceleradores de partículas, y hasta vienen desde el espacio. Las reacciones nucleares que se dan a cabo en el interior de las estrellas y durante las supernovas también generan neutrinos, que nos llegan a la Tierra en cantidades enormes. Los neutrinos son como las monedas de un céntimo de la naturaleza. Esas mismas no sirven para nada, pero te los dan en todos lados. En fin, volvamos a la gran pregunta. ¿Qué tienen de especial los neutrinos? Para empezar, resulta que son casi invisibles. Son muy difíciles de detectar, ya que viajan por el espacio y atraviesan la materia sin prácticamente interactuar con nada. Fíjate si este es el caso, que desde el Sol a la Tierra nos llegan aproximadamente 70.000 millones de neutrinos cada segundo, por centímetro cuadrado. ¿Cómo es posible que nos enteremos? Para poder detectar algo necesitamos que ese arco interaccione con la materia. Ya seamos nosotros, nuestro detector o un medio material que tengamos controlado. Y eso solo puede ocurrir a través de alguna de las cuatro interacciones fundamentales de la naturaleza. La realidad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, débil y fuerte. Si queremos utilizar la gravedad para detectar un neutrino, va a decir que no. Porque la gravedad es una fuerza muy débil para objetos con poca masa, como el neutrino. Para el electromagnetismo necesitamos o bien carga eléctrica o bien momento magnético. Pero los neutrinos no tienen carga eléctrica y su momento magnético es terriblemente débil. Por tanto, solo nos quedan las fuerzas nucleares. La fuerza nuclear fuerte solo se aplica a cuargos. Ya hemos quedado que los neutrinos no son cuargos. Así que nada. Y por último, la fuerza nuclear débil, que sí que funciona más o menos bien en neutrinos. El problema es que es de muy corto alcance. Así que si el neutrino no pasa muy, muy cerca de la partícula con la que va a interactuar, no ocurrirá nada. Además, hay que tener en cuenta que la materia está muy, muy vacía. Por lo que una interacción de este tipo será muy poco probable. Por cierto, los neutrinos nos llegan a montones. Así que aunque una interacción nuclear débil sea tan poco probable, con tanto neutrino llegando, alguno tendrá que hacerlo. Estadística pura, vamos. Pero ya ves, que de cuatro interacciones que tenemos solo podamos aprovecharnos de una, hace que ponernos a detectar neutrinos sea un faenón. ¿Para qué ponernos a buscarlos? Pues porque los físicos de partículas son un poco como a Sketchum. Necesitan hacerse con todos. Aparte, los neutrinos se forman en reacciones nucleares, que pueden ocurrir tanto en el interior de la Tierra como en el corazón de las estrellas. Si los analizamos, podremos obtener información sobre esos procesos a los que no podríamos acceder de otro modo. Bueno, pero la pregunta sigue ahí. ¿Cómo detectamos un neutrino? Parece una tarea difícil, ¿no? Bueno, por lo menos no es imposible detectarlos. Solo tenemos que buscar alguna forma de aprovecharnos de la fuerza nuclear de bien. Claro, todos los detectores de neutrinos, de una forma u otra, se aprovechan de alguna reacción desencadenada por la fuerza nuclear de bien. Y Antares no es una excepción. Pero claro, cada detector utiliza su propio método para detectar neutrinos, como lo hace Antares. Aquí es donde entra el científico inglés Oliver Zevisal, quien a finales del siglo XIX le dijo un efecto algo curioso. Se sabe que si mueves una partícula cargada eléctricamente en ciertos materiales, ésta emite radiación electromagnética, es decir, emitiendas de luz, que, como no, se mueven a la velocidad de la luz, en ese medio. Si estamos en el vacío, esa velocidad son 300.000 km por segundo, pero a la mínima que nos metemos en algún medio material, esa velocidad empieza a bajar. Por ejemplo, en el agua la luz se propaga un 25% más lenta, y va a unos 224.000 km por segundo. Claro, si las partículas cargadas estas van lentas, pues todo esto está muy bien. Pero ¿qué ocurre cuando las partículas van tan rápido que sobrepasan la velocidad de la luz en ese medio? No te preocupes, Albert, nunca se nos ocurriría eso. Ich behalte euch un blick. Eh... ¿gracias? En fin, volviendo al ejemplo del agua. ¿Qué pasa si nos pasamos de los 224.000 km por segundo? Pues la teoría nos dice que las ondas que vamos emitiendo se irán solapando las unas con las otras hasta formar una onda grande y potente, llamada onda de choque, más o menos igual que lo que ocurre cuando un avión rompe la barrera del sonido. Claro, como está formada por ondas de luz, la onda de choque no será sino un pulso de luz potente. Y la luz es una de las cosas que mejor se nos da detectar. Este es el efecto Cherenkov, llamado así por el físico ruso Paddel Alekseyevich Cherenkov, quien demostró experimentalmente este efecto en los años 30. Pero ¿por qué nos interesa el efecto Cherenkov? Al fin y al cabo, solo funciona con partículas cargadas, y los neutrinos tienen de todo menos carga eléctrica. ¡Ah! Ahí es cuando viene la interacción débil a salvarnos el pellejo. Los neutrinos no se pondrán a emitir radiación de Cherenkov por sí solos, pero sí que pueden poner a otras partículas en movimiento gracias a la fuerza nuclear débil. Hay un montón de detectores de neutrinos que se basan en el efecto Cherenkov, el supercamiocande, el IMB, el SNO, el mini-Bune, y el que nos interesa a nosotros, Antares. Hay otro en la Antártida, Ice Cube, que es quien lleva la delantera en el tema descubrimientos. Pero en fin, esto no es una competición. Nosotros hablaremos de Antares porque básicamente nos pilla más cerca. Antares, cuyas siglas significan esto que pone aquí abajo, pero que no voy a decir porque es muy largo, comparte nombre con la estrella más brillante de la constelación Escorpio. Y es una muestra más de hasta qué punto puede la gente rayarse la cabeza para obtener unas siglas chulas. El trabajo de Antares, al igual que el de todos sus primos detectores Cherenkov, no es detectar los neutrinos directamente, sino la radiación que dejan a su paso. Para ello, como hemos visto, necesitamos básicamente dos cosas. Un material por el que pueda viajar la radiación Cherenkov y, como no, un aparato capaz de detectarla. Normalmente, lo que se suele hacer es pillar un recipiente muy grande y llenarlo de ese material. Pero Antares es diferente. Antares es el primer detector submarino de neutrino. Ocupa un kilómetro cuadrado y está formado por 12 cuerdas verticales de 350 metros. Cada una de estas cuerdas consta de 75 cápsulas refletas de componentes electrónicos, llamadas módulos ópticos, que son las que se encargan de detectar la radiación Cherenkov. Entonces han cogido todo esto y lo han metido a 2,5 kilómetros bajo el mar Mediterráneo, cerca de la costa de Tolón, en Francia. Si echamos cuentas, nos salen unos 900 módulos ópticos, pero se está construyendo un telescopio europeo mucho más grande, el KM3000. Lo que hay que tener claro es que Antares es un telescopio de neutrinos, así que no va a detectar cualquier neutrino que le llegue, sino solo los que vienen a toda leche desde el espacio y se han formado en situaciones muy energéticas, como una supernova o el centro de una galaxia. La idea es que si conocemos mejor las propiedades de estos neutrinos, podremos saber más sobre los procesos en los que se han originado y, en fin, así podremos descubrir algo más sobre el universo, que eso siempre está bien. Antares lo que trata de detectar realmente son muones, puestos en marcha por neutrinos. El problema es que los muones también nos lleven desde el cielo por culpa de los rayos cósmicos, y claro, no es lo mismo. Como los rayos cósmicos solo nos pueden llegar desde arriba y los neutrinos son completamente capaces de atravesar el planeta entero, nos interesa detectar los muones que nos llegan desde abajo. La radiación que emiten los muones tiene forma de cono, pero si usamos solo un detector, solo sabemos que algo ha emitido esa radiación, y nada más. No obstante, si utilizamos varios detectores y los distribuimos bien, podemos medir el retraso con el que cada detector recibe la señal, y a partir de ahí podemos deducir la forma y la dirección del cono. Así, además de la dirección, podemos saber también a qué velocidad iban. Y como siempre, cuanto más detectores, con más precisión podremos medirlo todo. Además de todo el tinglado que tienen ahí montado para detectar neutrinos, Antares también dispone de un montón de herramientas para el estudio en tiempo real de la vida marina profunda, la oceanografía y la sismología. Total, ya que nos ponemos a construir un aparato así a dos kilómetros y medio debajo del mar, más nos vale que nos aproveche para todos. Cuando quieres que un proyecto como este funcione, lo que tienes que hacer es cooperar, y cooperar mucho. Es algo que los científicos vienen haciendo desde hace mucho tiempo, y Antares no es una excepción. Centenares de físicos, ingenieros e incluso biólogos de toda Europa trabajan codo con codo para analizar los datos que Antares nos puede proporcionar, cuidar que esos datos sean correctos, y garantizar que los aparatos sigan siendo los más precisos posibles. Aquí en Valencia tenemos dos de esas instituciones colaboradoras, la Universidad Politécnica de Valencia y el Instituto de Física Corpuscular, que es el que tenemos aquí detrás. ¿Y todo esto para qué? Pues para conocer mejor nuestro universo, que es para lo que sirve la ciencia. Con los telescopios de neutrinos que se están construyendo alrededor del mundo, podemos mirar en el interior de las estrellas y las supernovas, y conocer mejor lo que ocurre ahí dentro. Además, podemos descubrir cosas nuevas sobre la fusión nuclear y los cuerpos celestes. Y, quién sabe, quizás sobre la materia oscura, la supersimetría... No, 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 eso ya para otro vídeo. No, lo podemos meter en este vídeo. Mira, la supersimetría predice... No, ponlos... ¡Rompela! No, 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 no. Pero vale ni grabar todo. Ya, espera. Los rintinos nos están ataminando lo mismo, ¡LOS VOTAS! Esto es Cherenkov Cherenkov Este es el efecto Cherenkov Llamada así Cherenkov Vale Este es el efecto Cherenkov Llamada así con el físico ruso Pavel Alekseyevich Muy bien El físico ruso Pavel Alekseyevich Cherenkov Pavel Alekseyevich Si no Pavel Alekseyevich Cherenkov Este es el efecto Cherenkov Cherenkov Este es el efecto Cherenkov Llamada así por el físico ruso Pavel Alekseyevich Cherenkov Muy bien Quien predijo este efecto en los años 30 ¡Ay! ¿Ya está? No, quien demostró experimentalmente Este efecto sonido Que siempre dijo Este es el efecto Cherenkov Cherenkov ¡Joder! Llamada así por el físico ruso Pavel Alekseyevich Cherenkov Cherenkov Llamada así por el... El físico ruso Este es el efecto Cherenkov Llamada así por el físico ruso Alekfaviyerevich Cherenkov Alekfaviyerevich 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 Alekfaviyerevich